de la suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 69-68 del Samán de la Suerte para hoy viernes 2 de septiembre estamos en presencia de los delegados de Ale Empresarial y Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca todos los puntos de droga en la rebaja y efecte a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte muy atentos, el número de ganadores es el 9-3-0-4 93-04 delegado por favor me confirma si este resultado es correcto es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad jueguele al Samán de la Suerte